¿A quién? Al canado Ok, estamos otra vez Don Blas está disfrutando de un rico chile ¿Cómo se llama el chile? Jalapeño Jalapeño ¿Te gusta? Estoy hablando de esta persona amigo Estoy platicando Le estoy platicando a usted personal Está bueno Amigo Yo me casé con una Con una pastora Estuve doce años con ella Soy un hombre que mi Yo soy un hombre que mi Yo soy un hombre que He querido servir a Dios Esa es mi lucha No, es que es bueno ¿Y? En buscar la salvación Ajá Y luego me casé con una pastora hermano Y estuve doce años con ella Pero me le hicieron un maleficio y la mataron Ahora tengo diecisiete años de estar solo Pero quiero decirle algo Soy un hombre sincero Sí chilecito mía En mí usted En mí usted En mí usted hermano no va a encontrar cizaña Va a encontrar el puro oro No, no, no es que yo No es que no es que yo No es que yo Es que yo Necesito una Una mujer Para hacerme de ella Y casarme con ella Para servir a Dios Sí no pero la voy a encontrar Dios me la va a dar pero las mujeres todas tienen lo mismo todas el hombre que tiene su mujer y que es lo que busca que es lo que busca y teniéndola ya tiene la mujer si la mujer es bonita si la mujer es bonita o sea que no importa que la mujer es bonita o sea fea pero las mujeres todas tienen lo mismo amigo si las mujeres todas son iguales si y el hombre que tiene su mujer que puta es lo que no buscaba amigo esa es una traición del diablo el suegro también tiene hermanas solteras ahí tengo dos donde estan una esta ahi ahi en el cerro de García en serio la vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar una hermano mi lucha es servir a Dios soy un hombre bien centrado no me gusta la mentira no me gusta la paja cuando Dios hizo al hombre al primero que le puso a Adan Dios le hizo a la mujer le puso a Eva y se la dio al hombre pero el suegro le dio una una no y que es esa ahi que el hombre tiene su mujer anda buscando mas hay ganas de andar probando no te joder amigo todas las mujeres tienen lo mismo y todas las mujeres tienen el mismo gusto para hablarle claro es Pigardía amigo se irá a comer todas las comidas el toro se irá a comer todas ajolá que me hiciera otro plato no eche esa y despues la vamos a si quiere mas le va a dar mas no no usted me esta preguntando que si me la como todas ajolá que me hiciera otro plato para comermela le gusta el chile a usted va si pues a mi me han contado que hay problemas al baño cuando uno va al baño cuando come demasiado chile a mi me han contado que cuando come uno demasiado chile tiene problemas al ir al baño no no mmm un huevo usted me dice que usted no es cooperativista no no es usted es un hombre que pueda trabajar asi asi verdad que buena estaba la sopa no no pero busque amigo busque la sensibilidad busque la sensibilidad si sensibilidad que el diablo no lo vaya a devanar si yo lo quede por tu damos porque si usted se deja dominar del diablo a mi la gente no me quiere hermano a mi la gente no me quiere yo soy un hombre recto pero yo lo voy a querer yo si trato con Dios hay un hombre que tiene dos mujeres y luego me dice quiero otro macho tambien tambien y es un macho para que este para que se lo a el picardilla con sopa y todo picardilla hermano esta malo esta desgranado aqui hay mas chile aqui hay mas chile aqui hay mas chile mire madurito espacemelo hermano yo le voy a ir algo hermano mire le estoy hablando a lo claro si no me entiende es porque no quiere entenderme es cierto porque se hace el garrobo mhm yo se hace igual en otras palabras hermano si no me entiende es porque se hace el pendejo mhm el hombre cuando se hace de la mujer ahi la tiene porque va a buscar mapas ajá las mujeres son iguales sea bonita o sea fea las mujeres todas tienen lo mismo y para que va a buscar mas picardilla picardilla es picardilla amigo y que pasa un hombre que se hace una mujer asi y anda mujereando teniendo su mujer esa mujer no es feliz no 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 yo mire una mujer en planes santo le dije mas antes que yo se iba a ver creo en Dios siente el poder de Dios yo mire una mujer en planes hermano que tenia a su compañero pero pero el hombre tenia otra mujer afuera entonces vino la mujer de afuera hermano y pagó una bruja para que le metiera una un barba maria en la barriga en la barriga a la mujer de la casa ese barba maria la mató la mató yo fui al velorio esa mujer se llamaba Julia en planes allá yendo para Jutiapa esa mujer se llamaba Julia yo fui al velorio hermano cuando esa mujer estaba muerta el barba maria se le salio por bajo mire por bajo se fue la mató la mató el hombre tenía su mujer en su casa pero luego vivía con otra afuera y la de afuera le puso un barba maria mató eso es lo que me gusta se come ese chile como si nada Don Blas chile con frutas es maravísimo y lo quiero asi soy yo hermano yo soy contra soy contrario a la maldad asi es que amigo esa es la esposa esa es que culpa tiene su esposa que culpa tiene su esposa en otras palabras que culpa tiene su mujer que le vayan a zampar un zambunango en la timba usted conoce los zambunangos? un zambunango es una nicotea grandisima que come patos que culpa tiene su mujer hermano que le vaya a meter que le vaya a meter una nicotea en la barriga un zambunango por usted que anda con otra mujer o tambien que caiga mal con otra gente que culpa tiene su mujer que le vaya a meter un zambunango una nicotea en su barriga una culebra por andar jodiendo usted con otra mujer que culpa tiene amigo amigo por eso a mi varias gente no me quiere lo que tiene su mujer eso tienen todas si es cierto y porque se están jodiendo porque se están jodiendo amigo no estoy de acuerdo jamás no estoy de acuerdo no amigo no amigo no 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 no